¿Cómo nos estamos preparando para el 18 de mayo del censo presencial? Nosotros tenemos hoy un gran avance en el censo digital. Todos los días hay un reporte que emite INDEC. Hoy estamos alcanzando el 20% de la población. Y como siempre decimos, hacer el censo digital es muy importante para nosotros, por la tarea de los censistas, pero también para las familias censadas, porque solo con la exhibición del código que arroja el censo digital, eso lleva aproximadamente un minuto. Por eso para nosotros seguimos insistiendo en que la población acceda, si no puede en forma particular, acceda a todos los puntos digitales que se han habilitado en los distintos departamentos. Hoy también hay movilidades que están identificadas con cartelería del censo a los efectos que se acerquen por las dudas que en esos puntos digitales que nos han dispuesto cada uno de los intendentes departamentales puedan solucionarles, realizarles el censo, evacuarles las dudas que tengan al respecto. Nosotros estamos trabajando para que estos puntos digitales en cada uno de los departamentos de la provincia estén abiertos durante sábado y domingo, pero también que estén dispuestos hasta el día miércoles a las 8 de la mañana, en el cual se cierra el censo digital y comienza el censo presencial. En cuanto a la preparación del censo presencial, ya estamos al 100% de todo el personal que se necesita, ya está registrado el 100% del personal que va a realizar el operativo censal, que conta de, aparte de toda la estructura de los coordinadores, por eso en este momento me están acompañando, parte del comité censal, como es Lorena López, por supuesto que la coordinadora técnica, la licenciada Claudia Lesich, y el coordinador de logística, el doctor Espósito, junto a las coordinadoras Ana Alonso, Ana Lima, y todo el equipo que ustedes hoy ven, que está trabajando acá en el IPORDED, tenemos 19 jefes de departamento, 101 jefes de fracción, 254 asistentes de jefes de fracción, 888 jefes de radio, y aproximadamente van a ser 13.000 censistas. También es muy importante destacar que desde este lunes, próximo pasado, ya se inició el censo rural, posiblemente algunos de ustedes ya tienen algunas imágenes de ese censo rural, para lo cual hemos necesitado la colaboración de las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Policía de San Juan, también de todo lo que significa la colaboración del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Humano, para lo que va a ser el operativo en viviendas colectivas, y en los departamentos, algo que me olvidé de decirles, los asistentes municipales, los gabinetes municipales, fundamentalmente con la Policía Comunal, que nos están ayudando en todo lo que es la tarea hoy de llegar a las zonas más alejadas de la provincia. Respecto a algunas cuestiones particulares, no dudas que ustedes tengan, bueno, les voy a pasar la palabra al doctor Espósito y a la licenciada Lesich, pero lo que queremos transmitir es la necesidad de contar con datos estadísticos. Ustedes saben que el censo surge a partir de un sanjuanino, de Domingo Faustino Sarmiento. El primer censo de la Argentina se hace en 1869. Y de ahí en adelante, todos los que tenemos algunos añitos, siempre nos preparábamos para ese día, para recibir al censista, le abríamos las puertas, limpiábamos nuestra casa, le convidábamos un mate o una tortita. Personalmente, yo he participado y he sido censista, y siempre era un día muy esperado, justamente por los datos que nos arrojan. Como lo he repetido varias veces, el censo nos aporta datos para justamente trabajar sobre las fortalezas que tiene una zona, una región, la provincia en general, pero también las debilidades. Por eso los datos del censo, en cuanto al cómo vivimos, es muy importante. Hoy casi todos estamos trabajando con datos del 2010, y cada uno de nosotros sabemos cómo ha avanzado. Hemos avanzado en necesidades, pero también en la satisfacción de esas necesidades. Y hace 12 años que no contamos con este dato estadístico. Ustedes saben muy bien que al momento de hacer el censo digital, solo le pide el documento a la persona que se está registrando, no se registran el resto de los datos de quienes viven en la vivienda. Por eso queremos seguir insistiendo en la necesidad de realizarlo, porque son los que en definitiva después al Estado fundamentalmente le permite tomar decisiones. Bueno, creo en general haberle manifestado todo lo relativo a este operativo censal. Ustedes saben muy bien que este operativo, hoy estamos desarrollando todas estas acciones presensales, las censales, y lógicamente después hay un arduo trabajo post-censal. Muchas gracias a todos ustedes.